¿Por qué debes jugar FIFA 18 Ultimate Team? Bienvenido a FIFA 18 Ultimate Team, el emocionante componente de coleccionismo y habilidad que la más reciente entrega del gigante de fútbol tiene preparada para ti. Desde su introducción en 2008, este adictivo componente se ha convertido en la modalidad más popular del juego que disfrutan diariamente millones de fanáticos del fútbol. Al analizar un poco del éxito de esta modalidad, encontramos que es una actividad sumamente adictiva que satisface algunas necesidades de coleccionismo y también te permite cumplir fantasías de juego como la oportunidad de emparejar a dos astros del balón en el mismo equipo o formar un verdadero Dream Team. Otro factor de éxito es el nivel de personalización de Ultimate Team. Es profundo y con sustancia. Esto te enviciará durante horas y días en la pantalla de creación de plantillas donde deberás resolver retos de administración para formar a tu equipo estrella. Esta sensación es aún más adictiva cuando te conviertes en un verdadero director técnico e intentas conformar una de las mejores alineaciones en la historia, misma que deberá conjugar aspectos como la posición de los jugadores, su forma física, estilo, contrato y un largo, etc. La recompensa de formar a tu equipo es grandiosa porque lo puedes ver crecer para dejar atrás las ligas de principiantes y asaltar retos de campeonato. Pero eso no es todo. La creación de plantilla no es una actividad arbitraria donde ciertas combinaciones funcionan mejor que otras. Aquí puedes acomodar a tus jugadores de forma que se ajusten a tu estilo de juego y esto se ve recompensado cuando asaltas la modalidad competitiva. El sentimiento de progreso es grandioso, en especial cuando tus tácticas y acomodo de jugadores surten efecto y resultas victorioso de un enfrentamiento que parecía perdido. Simplemente es una actividad grandiosa que enaltece los valores competitivos del venerable deporte más popular del planeta. Este sentimiento de progresión es una de las cualidades más grandes de Ultimate Team. Comenzar desde el peldaño más bajo y actualizar tus cartas hasta su máxima expresión te llenará de verdadero orgullo. Además, es una modalidad sumamente completa que recibe año con año actualizaciones importantes. Por ejemplo, este año se introdujeron las batallas de escuadras, que son una alternativa de juego donde pones a competir a tu escuadra contra otras que fueron creadas por la comunidad. Creemos que este apartado es importante y una verdadera fuente de diversión que mantendrá fresco el ya adictivo sistema de juego. Por si fuera poco, este año recibimos a íconos o leyendas. Estas cartas especiales son jugadores que ya dejaron atrás sus años dorados y están disponibles en tres versiones diferentes, que representan momentos clave en sus carreras. Estos personajes juegan un papel importante dentro de Ultimate Team, no solo por su rareza, sino que pueden cambiar completamente la forma en cómo juegas con una plantilla debido a sus características elevadas. Como has aprendido aquí, FIFA 18 en su modalidad Ultimate Team es un excelente modo de juego que tiene la capacidad de ofrecerte hasta un centenar de horas de adictiva diversión. Profundo, gratificante y retador, FIFA 18 Ultimate Team es una de las mejores formas de jugar fútbol virtual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!